Bienvenidos al Yo My Life en Español de El Yeti. Seguramente has oído hablar del temible ser que ronda las zonas heladas del Himalaya, pero ¿crees que conoce su historia? El Yeti, o abominable hombre de las nieves, ganó este nombre debido a su forma de caminar en dos patas y su innegable parecido con los humanos. La leyenda de este individuo se remonta a varios lugares en el mundo. En las lejanas tierras del Tíbet lo conocían como Mikko, un ermitaño que habitaba tierras heladas y evitaba cualquier interacción. En Rusia lo llamaban Chachunayo y aseguraban que este habitante de la zona siberiana consumía carne humana. Pero antes de que se creara todo el mito sobre la figura del Yeti, los nativos del Himalaya ya adoraban al ser de los glaciares, su dios de la cacería, una criatura parecida a un simio que utilizaba herramientas para conseguir presas. La historia se distorsionó y originó las versiones que ahora conocemos de este monstruo. Obviamente la ciencia buscaba aclarar este mito y se interesó por tan aterradora figura. Ahora, algunas teorías aseguran que no se trata de un primate, sino de una variante de oso azul tibetano o del oso pardo del Himalaya. Lo más tenebroso de la intromisión de la ciencia en esta historia es que varios estudiosos afirman su existencia debido a que en el siglo XIX se capturó a una mujer con rasgos de mono y se le relacionó con una especie similar a la humana que puede medir más de dos metros de altura y está repleta de pelo. Además de estos investigadores, hay varias personas que aseguran haberse encontrado cara a cara con el abominable hombre de las nieves. Muchos alpinistas que intentan llegar a la cima del Everest aseguran haberlo visto, pero ante la duda y las especulaciones se ha creado una inmensa leyenda urbana. Estos supuestos testigos afirman que antes de su aparición se escuchaba un silbido agudo que anunciaba su llegada. También que siempre está solo y que huye rápidamente con movimientos ágiles frente a cualquier indicio de otra presencia. Sin duda, el Yeti es una de las leyendas más enigmáticas y adictivas. Aunque no sabemos con certeza ni cómo es ni qué hace, queremos seguir oyendo historias sobre él y temblar con el aterrador ambiente de la nieve. ¿Tú qué piensas? ¿Te atreverías a recorrer las tierras nevadas para comprobar esta historia? ¿O temes que se parezca más a nosotros de lo que quisiéramos aceptar? Este fue el Draw My Life del Yeti. Si te gustó dale like, compártelo y dinos a quién te gustaría ver en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!